Posterior a esas detenciones, el Ministerio Público solicitó abrirle juicio, peticiones que fueron debatidas el 11 de junio del año 2021 ante el Tribunal 44 de Control del Área Metropolitana de Caracas. En esa audiencia a la que estoy aludiendo, el Tribunal ordenó el pase a juicio de todos los acusados, a excepción de dos, del primer teniente del ejército, Alijo C. Ponce Aguada, y del capitán del ejército, Melquiades Eduardo Tuba Colmenares, ambos acusados de cooperadores inmediatos en el tráfico de drogas. ¿Por qué contra ellos no se ordenó el juicio? ¿Por qué contra estos dos militares? Porque ellos admitieron, en esa audiencia del 11 de junio del año 2021, admitieron su participación en los hechos investigados por el Ministerio Público y en consecuencia les impusieron una condena de siete años de prisión por los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte y asociación para delinquir. Bueno, ya vemos que de los 13 procesados, quedan 11 en vista de que estos dos admitieron los hechos y evitaron ir al juicio. En sucesivas audiencias también fue condenado Oscar Iván Rojas Quintana a cinco años de prisión por el delito de facilitador en tráfico de drogas. De los 11, ya quedan 10 acusados, cuyo destino se fue definiendo en otras audiencias. Habían sido detenidos en fechas distintas y eso explica las múltiples audiencias. El juicio contra los diestras ocurrió entre marzo y noviembre del año 2022. Solo fue condenado en ese juicio el teniente coronel o quien se presentaba como teniente coronel Benedetto Cangemi Miranda. Le impusieron una pena de 20 años de prisión. Quedaron absueltos su hijo Benedetto José Cangemi Rojas, Charlie Enrique Cánchica, comisario del SEBIN, Arelis Lexaida Peraza León, Enrique Javier Santana Sánchez, Adrián Enrique Espinosa López, Iván Darío Márquez, Ken Alexander Balboa Tamaronis. Y se decretó en ese acto su libertad plena y sin restricciones, según dice la letra de la sentencia del Tribunal 12 de Juicio de Caracas a cargo de Pablo Vicentelli Puerta. Contra esa decisión que condenó a uno y absolvió a otro, ejercieron recursos de apelación tanto el abogado de la persona condenada como el Ministerio Público, quien no se explicaba por qué fue solo una persona condenada cuando ellos, a criterio de sus fiscales, habían proporcionado suficientes elementos para que el resto del grupo también fuese declarado culpable y en consecuencia condenado. Bueno, ese asunto fue resuelto. Esas apelaciones fueron resueltas en junio de este año, junio del año 2023 y la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas resolvió absolver al único condenado, que es la persona que se presentaba como teniente coronel Canjemi Miranda, resolvió absolverlo libre de todo delito. Ahí lo habían condenado a 20 años y ratificó la absolutoria contra el resto del grupo. Y es allí donde viene la intervención de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una intervención de oficio, lo que técnicamente se llama un abocamiento, porque el abocamiento pueden solicitarlo a las partes o el Ministerio Público o los procesados, pero en esta ocasión es la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que detecta algo raro en ese procedimiento y se aboca de oficio por iniciativa.